Los comentarios del presidente Mujica al principio, ¿qué papel desempeñan sus comentarios con respecto al mensaje que querían transmitir? Porque la lucha para nosotros queríamos que fuera, nosotros en el disco queríamos que alguien con mucha experiencia, alguien que haya tenido muchas vivencias, queríamos preguntarle, no solo a una persona sino a varias personas, cuál era su lucha, cuál era su motivo de su lucha de vivir, cuál fue su lucha en su juventud, lo que sea, y durante la grabación del disco con Eduardo Cabra, pensando en personas que podrían participar y que podrían darnos una buena respuesta, surgió la idea de Pepe Mujica porque Eduardo iba a Uruguay a grabar para allá y nos dijo que quizás podía conseguir hablar con él y lo logró, se reunió con él en su casa en Uruguay y le contó sobre lo que era el disco, sobre de lo que iba y de que nosotros queríamos como grabarlo simplemente respondiendo la pregunta sencilla de cuál era su lucha, pues era como lo que él quisiera y habló por tres minutos básicamente de la vida, de la importancia de la vida y de cosas que no esperábamos que lo dijera, o sea, le comienza diciendo, mi lucha más dura ha sido conmigo mismo y eso es algo como que yo creo que a todos nos pasa y vivir más cerca de lo que pienso, eso es como que yo creo que lo más difícil que todos tenemos, como que siempre alguien, uno siempre quiere hacer algo que quizás no puede o no tiene el tiempo o lo que sea y es como lo que él dijo ahí refleja y nos tocó bastante a nosotros, como que el corazón lo que dijo y además tenemos la respuesta dentro del disco, es como la respuesta esa a la lucha vieja o algo viejo y era como preguntarle a los niños, que es como la persona más inocente que existe, lo mismo, como que cuál, ya se lo preguntamos a alguien que fue guerrillero, que fue presidente, que mató gente o que no mató gente, etcétera, ahora vamos a preguntárselo a alguien que acaba de nacer y que está conociendo todo y por eso tenemos como la contraparte, que es la lucha y la respuesta y ahí se nota como que la inocencia del ser humano, pues lo más básico, ser feliz, es lo que dicen casi todos, quieren ser superhéroes básicamente y cómo va cambiando. Eso íbamos a preguntar porque en esa canción se escuchan las respuestas, pero parece que las preguntas fueron, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué quieres ser? Exactamente esas fueron, sí, porque además a los niños era muy difícil cuál es su lucha. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!